¡Felicitamos también a Liz Mancinas porque hoy también está celebrando su cumpleaños, está de manteles largos! Y bueno, para este inicio de año te recomendamos refrescarte con jarritos, un sabor naturalmente mexicano. Es natural ser antojadizo. Y que nos gusten jarritos, hecho con frutas 100% mexicanas. Me encantan. Y eso también es natural. Así que ya lo sabes, refrescarte con jarritos, un sabor naturalmente mexicano. Oye, déjame decirte que tenemos más saluditos. Saludos para Araceli Rodríguez de parte de Eduardo. Ahí tenemos más saluditos. Acá en las redes sociales, saludos para Anuara Ortega que hoy está cumpliendo añitos. También para Fer Barragán y por supuesto también para Luis Parra. Y bueno, de esta forma nos disponemos a disfrutar de muy buena música. Mi compañera Alejandra está muy bien acompañada. Vamos chiquita preciosa contigo. Gracias, Becker. Tienes mucha razón. Fíjate que vamos a escuchar buena música en voz de Yoxan Pineda, que en el día de hoy ya está aquí listo con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno que nos acompañas. Oye, hoy que no tuviste clases, ¿verdad? No. Hoy es descansar y toda la cosa. Pero ni te dejamos descansar. Mira, te levantaste temprano para ponerte muy guapo y venirte para acá. Pues no pasa nada, pues todo es igual. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Pues todo como eso. Oye, ¿qué nos vas a interpretar esta mañana? Les voy a cantar tres canciones que se llaman la de Tebas, de Los Perdidos de Sinaloa, también la de Detrás del Portón, de Ramón Ayala y... Y bueno, pues la que sí, y la tres. Oye, pues vamos a empezar bien el viernes, ¿eh? Te las escogiste acá, especiales. ¿Te parece si comenzamos de una vez? Sí. Disfrútalo allá en casita y adelante. ¡Gracias! 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 No sé... ¡Gracias! No sé ni cómo diablos de ti me enamoré, al fin... De tus mentiras y tus engaños yo me libré y buscaré en otro amor Que me quiera como soy y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Te vas, tal vez has de pensar que te voy a detener No sé, no sé ni como diablo de ti me enamoré Al fin Y así tus engaños yo me libré y buscaré en otro amor Que me quiera como soy y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Muchas gracias Como fue que no me daba cuenta que ya no eras feliz Que te aburrías cada que te invitaba a salir Y que yo nunca me enteré que ya las cosas no iban bien Que me faltó Que me cruzaba para darte de mi lo mejor Mientras conmigo tu jugabas no estabas llego Amigos buenos decían Y que ella que era con envidia Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo te digo Si yo todo te di lo supiste valorar Traigo bien asustado el corazón Porque así pensaba en tedioso amor Dime como le explico Que ya nunca volverás Como diablos le voy a hacer por olvidarme de ti Dime que es lo que tu haces para no pensar en mi No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no Tengo un lugar Si me hubiera cuidado No me vería enamorado Como diablos le voy a hacer por olvidarme de ti Dime que es lo que tu haces para no pensar en mi No tengo instrucciones para olvidar No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Como diablos le explico Que solo querías jugar Como diablos le voy a hacer por olvidarme de ti Dime que es lo que tu haces para no pensar en mi No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Como diablos le explico Que solo querías jugar Así me hubiera cuidado No me vería enamorado Gracias Oye que bárbaro ya nos pusiste a bailar por eso te decía que habías elegido muy bien tus canciones para comenzar este viernes Pues mira tenemos saluditos para ti De parte aquí dice Pineda PZPG ¿Es tu mamá? Sí Bueno dice mi amor también Arturo Pineda Dice felicitaciones ¿Él es tu papá? No mi tío Sí Muy bien Y bueno pues aquí tenemos más felicitaciones para toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Gracias por sintonizarnos ahí Oye Yoxan platícame ¿Cuánto tiempo tienes ya cantando? Tengo desde los dos años cantando Ajá Y pues una vez vi una novela que me acostumbré a verla y así nomás y me aprendí la cancioncita Y a partir de ahí Y ahí ya me gustó cantar Oye pues que bueno alguien de tu familia también canta solamente tú Mire le voy a decir algo A ver dígame Todos cantan pero cantan bien felito ¿Ya los entendió? Y tú eres... Tú no eres el único que cantas bien entonces Sí Pues bueno pues hay que aprovechar ese talento entonces ¿Quieres mandar algún saludo? Mando saludos para mi familia, mis amigos y todos, como mi tita, mi tito y todos ellos, mi abuelita, mi papi Turo, que el otro día le mandé saludos porque cumplía años y ya estuvo. Ok, ya Oxen, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana, la verdad es que nos encantó y esperemos que cuando no vuelvas a tener clases, pues nos vuelvas a acompañar, ¿te parece? Sí, gracias. Muchísimas gracias, gracias también a tu abuelita, ¿verdad?, que te trajo el día de hoy y bueno, pues nos vamos a despedir, nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos, no se despeguen.